Y la potencia del grupo Con tus manos pequeñas me haces despertar Yo no sabía lo que es felicidad Iluminas esta casa al verte jugar Te soñé y mi sueño hoy me dice Papá me haces bueno, transparente Sé que todo va a estar bien No te preocupes, juega siempre Deja que papá se preocupe, ok Hoy tengo el privilegio de verte crecer Cómo hacer que el tiempo pueda detener Es tiempo perfecto para agradecer Que Dios te envió a mi lado para hablarme de Te haces fuerte, superhéroe Me das fuerzas para seguir No te preocupes, juega siempre Deja que papá se preocupe, ok Te amo más que a mí Y aunque sé que un día tú te vas a ir Corre lejos mi unicornio Que yo voy detrás de ti Te amo más que a mí Conquista el mundo, vive, sé feliz Y regresa pronto a casa Papá te estará esperando Cuando quieras venir Con tus manos pequeñas me haces despertar Yo no sabía lo que es felicidad Y ahora sí Iluminas esta casa al verte jugar Te soñé en mi sueño Hoy me dice papá Me haces bueno Transparente Sé que todo va a estar bien Oh, no te preocupes Juega siempre Deja que papá se preocupe, ok Hoy tengo el privilegio de verte crecer Cómo hacer que el tiempo pueda detener Es tiempo perfecto para agradecer Que Dios te envió a mi lado para hablarme de Te haces fuerte Te haces fuerte, superhéroe Me das fuerzas para seguir Oh, no te preocupes Juega siempre Deja que papá se preocupe, ok Te amo más que a mí Y aunque sé que un día tú te vas a ir Corre lejos mi unicornio Que yo voy detrás de ti Amo más que a mí Conquista el mundo, vive, sé feliz Y regresa pronto a casa Papá te estará esperando cuando quieras venir Inconsentimiento Inconsentimiento Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Gracias por ver el video